¡Tenemos el poder! He-Man es el hombre más poderoso del universo y está listo para vencer a Skeletor y las fuerzas del mal. Acompaña a He-Man y a sus amigos y forma parte de épicas batallas entre héroes y villanos. Usa tu ataque de poder y... ¡Lograrás la victoria! ¡Tenemos el poder! He-Man y los amos del universo se venden por separado. ¡Gracias!